Después de haber estado apartado de la actuación durante 10 años, Eduardo Capetillo vuelve con un nuevo proyecto, ya que pronto se unirá a Donde Hubo Fuego, una de las nuevas series de Netflix que pronto podremos ver en la plataforma y en la que compartirá crédito con su hijo Eduardo Capetillo Jr. No obstante, sus seguidores siguen muy preocupados por su estado de salud, desde que hace un año anunciase que padecía cáncer de piel, una enfermedad con la que tendrá que convivir el resto de su vida y que le ha llevado a tomar una drástica decisión. No se pondrá nunca más al sol, las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí quiero decirles queridos amigos que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga, me dijo, nunca más te vuelvas a dar un rayo solar. El protagonista de Marimar confesó que ahora tendrá que lidiar con este problema el resto de su vida, por no cuidarse cuando aún estaba a tiempo de poder hacerlo. Este diagnóstico tiene muy preocupados a sus fans, por lo que el esposo de Vivi Gaitán tuvo que dar más detalles sobre su estado de salud para calmar a sus seguidores. Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente, para mí no más sol y cuando lo hay con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, concluyo. No, no, no. Gracias por ver el video.